¡Suscríbete! Esta es mi realidad, yo, Harry 2015 Si la vida pega, y si la vida te maltrata Si te sacan la zapa y te dejan pata Vos te vas a quedar ahí como una estratega Miriendo, viendo de lejitos quien más fuerte pega Estoy sintiendo algo en el corazón que me está diciendo Que no sea cobarde y no me vaya corriendo Sé que pasan cosas peores, aunque somos peones De matones con maletas llenos de billetes Se creen furores, pero me causa más rabia y dolores El maltrato a la gente de colores Que no llegan a la meta y aunque corran como flores A Dios no le pidas ni le llores Quiero que ignores toda fe que va a un vacío Lamentablemente todo depende del lugar que hayas nacido Que ni trabajo tenés para mantener un frío Por más que rame contra el río Creo que nacimos para sufrir en todos los caminos Siendo esclavos del sistema y de nuestra propia libertad ¿Por qué carajo tenemos que tener identidad? Si yo quiero caminar y vivir de lo natural En el planeta tierra tenés que acatar las reglas y sin quejas Si no terminas siendo un rebelde entre rejas Es mentira lo de la libertad es versión Si no, ¿por qué carajo censuran hasta programas de televisión? Nunca te dicen la verdad, me causa ira Que te hablan de una realidad cuando la realidad es una mentira Si es por el gobierno, si es por la publicidad Si es por el papa o si es por las empresas En modos amor y paz Pero si no te dejas manejar y miras un poco al costado Te llevarás una gran sorpresa Es una tristeza que la gente no se dé cuenta Que todo lo que dicen lo inventan Eso me revienta Me siga el corazón, me da impotencia Quisiera tener el poder de abrir mentes y regar muchas conciencias ¿Por qué no fomentan el estudio y no los planes? Enseñarles que hay que trabajar para ganar los panes Lo que el pueblo trabaja no lo regales A los vagos, a los presos, a los chorros de los barrios marginales Por supuesto que va de impuesto No quiero ser mulo de esos siniestros Se creen apuesto, yo apuesto por los honestos Opuesto a los ladrones con pistola Y a los que roban sentados en su asiento Jarré 2015 Esta es mi realidad y nadie me la va a quitar Esta es mi realidad Y nadie me la va a quitar Mis ojos no se pueden ver Ya se nos da la... Ahah... 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 Chau, chau.